Se viene el gran derrumbe señores, aquí se viene el gran derrumbe Se viene el gran derrumbe, otra cantidad, proporción de tierra que se ha venido en esta localidad Sigue cayendo, no hay apoyo, no hay apoyo de la comunidad Sigue cayendo el cerro señores, aquí pues hemos tratado de la manera de salvar Guadalajas Se viene otro gran cantidad de deslave Y en la parte de abajo de ese deslave aún hay una niña, está con vida Que lamentablemente no han podido rescatar por falta de herramienta Por falta de herramienta, el derrumbe sigue cayendo más El agua acá pues no se quita No hay elemento de rescate Ya desde a la una de la tarde pasó eso, pues aún no han llegado No han llegado los señores que se encuentran acá arriesgándose la vida también Con tal de rescatar a una niña con vida Pero que lamentable lo que ha sucedido aquí en la comunidad Hace un momento pues se vino otra gran cantidad de tierra Desde la parte alta de la montaña Está bastante duro lo que se está viviendo acá en la comunidad Que lamentable, que lamentable Y solo les pido sus oraciones para esa comunidad de quejas señores Ahí amigos que están al pendiente de esa transmisión Que lamentable Aquí ya no hay personas aún que ya se han respaldado sus vidas Sigue, sigue cayendo el derrumbe señores En la parte del fondo pues igual se está viniendo Grandes cantidades de tierra Se está llevando hasta lo más fondo de aquí Del lugar donde me encuentro En esta parte de abajo Ahí donde se ha quedado una niña Pero aún no hay niña Ahí dos señores tratando la manera de Luchar por ella Lamentablemente No hay apoyo No hay apoyo de las autoridades en este momento Ya se como la verdad no le sucedió eso Pues Un animal aquí también Que ya no se pudo salir Un animal de la casa también Que en zona de las partes Que se está viviendo acá En la comunidad Que lamentable Que lamentable Lo que se está viviendo acá Un animal de la piscina Un animal de la familia